...distancia, tu luz de atardeceres, el mágico silencio que tanto yo la ten. La sombra de tus calles, vistiendo mis amores, allí, junto a la banda, que nunca olvidaré. Yo no sé si ahora estará, es la esquina de mi barrio, donde en daño yo aguardará a la dueña de mi amor. Bella estampa del recuerdo, perfumada de castiles, y encendida por el verso, que al marchar le daba el suelo. ... 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